...establecer correctamente las responsabilidades políticas. No admitir en las listas electorales de los partidos a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción, aun cuando hayan sido rehabilitados. Quinto, fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción para desarrollar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2017-2021. Sexto, fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público, exhortando que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad. Ponemos esto, señor presidente, a disposición de usted, de la ciudadanía y de la sociedad política y civil. Gracias, doctor Max Hernández y todos ustedes. Gracias y felicitaciones por este logro en un grupo tan diverso como es el Acuerdo Nacional. Esa es la idea del Acuerdo Nacional. Somos un país diverso, pero tenemos que unirnos. Y aquí en el acuerdo se está logrando esto en un tema que es central hoy. Y quiero destacar en esta lista de seis temas, sobre todo el papel del Poder Judicial y del Ministerio Público, a quienes vamos a apoyar financieramente para que puedan trabajar adecuadamente en esta tarea. Es una tarea internacional, no solo es una tarea aquí en el Perú, y es una tarea que está en primera plana en todo el mundo, y qué bien que esté, qué bien que se destape todo esto. Los quiero felicitar, nos vamos a ocupar implacablemente de esto. Esto es una prioridad para nosotros, siempre lo fue y siempre lo será. Muchas gracias. Han sido las palabras de clausura por parte del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, resaltando el compromiso que ellos tienen para luchar contra la corrupción. Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros, que nos damos por finalizada esta sesión y anuncio que el martes 22, 24, perdón, a la una de la tarde, tendremos una sesión en la que continuaremos con este tema y los otros grandes temas que han sido anunciados. Muchas gracias. De esta manera, culminado entonces esta sesión 117 del Acuerdo Nacional, en los cuales se han expuesto seis principales puntos, entre ellos, por ejemplo, no admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que tengan sentencia o resolución firme, además de fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción para desarrollar el Plan Nacional de Lucha y también fortalecer los equipos especiales contra la corrupción del Poder Judicial y el Ministerio Público. Allí vemos entonces que el Presidente de la República, Pedro Pablo Cuchín, que está despidiéndose de cada uno de los personajes que el día de hoy han participado en esta importante reunión desde la una de la tarde, que se ha convocado justamente para tener en miras este objetivo principal, la lucha contra la corrupción, como lo ha señalado el primer mandatario, esa intención que tienen todas las fuerzas políticas reunidas esta tarde y justamente que buscan este mismo horizonte. Se han planteado estos seis puntos para luchar contra este lastre mencionado por el primer mandatario, quien ha encabezado esta sesión, la sesión número 117. Jennifer está procediendo a retirarse entonces del Gran Comedor de Palacio de Gobierno, luego de haber expuesto cada uno de los puntos y reiterar, por supuesto, el compromiso. Es importante además señalar que se va a priorizar en la agenda parlamentaria las reformas políticas, judiciales y del Sistema Nacional de Control. Así que con esta información te damos paso a Estudios Centrales. Adelante. Muchas gracias, Noelia. Entonces termina esta 117 sesión del Acuerdo Nacional, donde el tema principal es el trabajo y la lucha anticorrupción, siendo el martes 24 la próxima reunión. Ha durado aproximadamente cinco horas y media. Esta ha sido una transmisión para nuestras dos señales 7.3 Noticias. Y TV Perú continúen disfrutando de nuestra programación habitual. Permiso. Gracias.